Me llamo Bernardo Bastres, soy obispo de Punta Arenas, es decir, el extremo sur de Chile. Pues la primera pregunta es, comienza la nueva semana de trabajos en el sínodo y esta semana está un poco más centrada en la vocación y la misión de la familia. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué cosas van a hablar esta semana? A ver, esta semana estaremos centrados más bien en la mirada que tiene Jesús sobre la familia. Por lo menos así está uno de los primeros números de esta segunda parte. Y yo creo que es una semana importante porque tendremos que definir o estar de acuerdo un poco el proyecto que Dios tiene sobre familia y de qué manera nosotros en este momento estamos transmitiendo ese proyecto a nuestras comunidades y cuáles son las dificultades, como vimos la semana pasada, que encontramos frente a la situación de la familia. Por lo tanto me parece que es una semana más bien de contenido, de contenido teológico y de contenido bíblico. La siguiente pregunta es, bueno, a lo largo del sínodo se han subrayado muchos problemas que quizás o al menos usted ha tenido la sensación de que se ha centrado todo demasiado en problemática de las familias a nivel de Occidente. A ver, nosotros en el círculo español, el segundo donde estamos, hemos visto que hay problemas que son más bien occidentales, pero que la realidad de América Latina en algunas cosas es bastante semejante a Europa y en otras tenemos nuestros propios problemas. Por ejemplo, uno de los temas que vimos que no estaba, ¿no es cierto?, en el documento es todos los pueblos originarios. Nosotros en América Latina tenemos un fuerte influjo, ¿no es cierto?, en los pueblos originarios, donde muchos de ellos tienen una experiencia interesante de familia y eso no está muy recogido, ¿no es cierto?, en el documento. Después, bueno, salieron otros problemas, ¿no es cierto?, de familias que viven distintas situaciones pero que somos muy similares a Europa. ¿En Chile? ¿Cuáles son los problemas de las familias? Yo creo que en Chile los problemas de las familias son los mismos que se viven en Europa. Nosotros en Chile tenemos mucha influencia, sobre todo de Estados Unidos y originalmente de Europa y por lo tanto hoy día los problemas que vivimos es que muchos conviven, otros pudiendo casarse no quieren y después la separación de muchas familias. Yo creo que esos son los problemas más serios que tenemos. Y del tema de los pueblos originarios, bueno, no sé, ¿qué es lo que podría destacar de la situación de estas personas? Es que en los pueblos originarios, primero que tienen un sentido mucho más amplio de familia. La familia no es solo aquellos que contraen matrimonio, sino que las familias están mucho más presentes, ¿no es cierto? Los otros familiares sí son más bien tribales y por lo tanto si falta alguno de los padres es la tribula que ocupa el lugar del que falta, por lo tanto hay mucho más comunión entre ellos. Y después tienen un sentido de mucho mayor pertenencia a la familia, por lo tanto la familia es para siempre, no es algo de un tiempo. Ellos no conciben a alguien que abandone así muy fácil la familia, sino la familia es para siempre y por lo tanto para ellos todos los miembros de la familia son importantes, desde el anciano hasta el niño y todos tienen un lugar importante en la familia. Y ahí yo creo que para la evangelización es ciertamente un buen apoyo para poder transmitir el concepto de nuestra familia. ¿Que se ha perdido este concepto? Yo creo que en la sociedad más moderna algunos se ha perdido, sí. Hoy día más bien hablamos de, más que de familia, ¿no es cierto? Hablamos más bien de la relación entre un hombre y una mujer, en los mejores casos, cuando más un hijo, pero se ha perdido el sentido también de los parientes de la familia. Por ejemplo, tenemos el gran problema de los adultos mayores, es decir, los abuelos. Los abuelos cada día ocupan menos lugares en la familia, o porque la vivienda no les da espacio, o porque los hijos no quieren hacerse cargo de sus padres. Y otro gran tema, uno de los temas que también se ha destacado, es el tema del lenguaje de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia, bueno, que hay que hacer un esfuerzo para que la iglesia establezca una comunicación mejor con el mundo y con la cultura de hoy. Bueno, no sé si nos puede decir qué cosas han salido respecto a este tema. Es que yo creo que debería haber diferencia un poco cuando se ve el análisis cultural y social de los distintos continentes. Yo creo que hay vocabularios que son distintos. Una cosa es el vocabulario de los países latinos y entre ellos tenemos nuestra discrepancia. Otra es el vocabulario de los países anglosajones. En fin, yo creo que ahí hay una cosa que habría que distinguir más. Y después, ¿qué habría que tener más claro? Un análisis mejor por continente, más que la globalidad. Porque el continente daría más lo peculiar que estamos viviendo cada uno en nuestras partes. Pero el tema es, ¿usted cree que el tema es que a lo mejor obispos, sacerdotes, no hablan a veces el mismo lenguaje, no establecen el mismo lenguaje, hablan un lenguaje mucho más teológico, filosófico, alejado de la gente común? ¿Cree que esto es un problema o al menos en Chile no se percibe así? No, yo creo que el lenguaje eclesial no siempre es el lenguaje que usa la gente. Y ahí está el esfuerzo que tenemos que traducir el lenguaje eclesial en lenguaje moderno. Ahí yo creo que hay una separación de hace mucho tiempo. El lenguaje común ya no es más un lenguaje eclesial. Y por lo tanto, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y yo creo que también entre nosotros, al interno de la Iglesia, no manejamos todos los mismos. Es decir, tenemos claros los conceptos, pero después a la hora de ver cómo lo aplicamos, yo creo que también hay subrayados distintos. Y la última pregunta es, ¿el Papa Francisco, en este sentido del lenguaje de la Iglesia, si es una persona que también ha sido aceptada por personas no creyentes, ¿cree que es un referente a seguir en este sentido? Es que el Papa Francisco tiene una gran ventaja que habla como buen obispo latinoamericano. Y en eso los latinoamericanos somos mucho más libres cuando exponemos la doctrina. Sin renunciar a ella, ¿no es cierto? Ocupamos imágenes que tal vez están más al alcance de la gente. Yo lo que admiro del Papa Francisco es las imágenes que ocupa. Que sin renunciar, ¿no es cierto?, a la verdad, sin embargo la pone al alcance del hombre moderno. Y eso creo que es uno de los grandes desafíos para todos.